En Brasil, miles de personas salieron anoche a la calle para protestar contra la política sanitaria de Bolsonaro. Una marcha por la vida, decían, según sus organizadores, en un país que supera las 460.000 muertes por la pandemia y los más de 16 millones de contagios registrados. Y Bolsonaro no solo se enfrenta al rechazo social en materia sanitaria. El presidente de Brasil también está en el centro de las críticas de las comunidades indígenas por no hacer frente, dicen, a los ataques de los mineros ilegales. Comunidades indígenas de Brasil viven en máxima tensión. Crecen los ataques de los mineros ilegales. Nos atacan por las noches. Estamos asustados. Los buscadores de oro expanden su actividad ilegal en territorio de los Yanomami y desde sus lanchas en el río tirotean aldeas indígenas. He visto cuerpos quemados y mujeres y niñas violadas, asegura el presidente del Consejo de Salud de los Yanomami. La explotación de la Amazonía crece a un ritmo sin precedentes. Los discursos del presidente Bolsonaro alimentan la impunidad, nos cuenta Nara Baré, coordinadora de organizaciones indígenas. El gobierno de Bolsonaro es genocida con promesas de legalizar la minería ilegal en nuestros territorios. Bolsonaro acaba de visitar una de esas zonas, pero ni un comentario sobre los ataques a indígenas, solo amenazas de usar al ejército contra gobiernos locales que anuncian cierres por la pandemia. Brasil sigue con cifras preocupantes, 1.800 fallecidos al día y una media diaria de 64.000 contagios. Los expertos alertan de una posible tercera ola. Y a todo esto avanzan los interrogatorios en la comisión del Senado que investiga la gestión del líder ultraderechista ante la pandemia. Los últimos testimonios apuntan que Bolsonaro obstaculizó y retrasó la compra de vacunas. Gracias por ver el video.